¿Cuánto tiempo te esperé? Cientos de veces morí de tristeza. ¿Cuántas veces en mi pensamiento te llamé? Quise gozar tu amor en toda su grandeza. ¿Cuánto tiempo me consumí en mi fuego conteniendo mis ansias de besarte? ¿Y tú no quisiste escuchar mi ruego? ¿Buscaste otros brazos para refugiarte? Y aunque al saberte ajena muero de celos, nunca he dejado de amarte. Y aún sabiendo que te encuentras lejos, debo morder mis labios para no llamarte. Espere mucho tiempo a que tú vinieras a iluminar mi obscuridad. Que con tu luz mi penumbra desaparecieras y en tu compañía acabara mi soledad. Espere mucho tiempo que tú llegaras a darme tu amor con frenesí. Y que tu cuerpo me entregaras, como yo te entregué mi alma a ti. En mi puerta esperé verte aparecer y que todo de besos me cubrieras. Solo te quise mi vida ofrecer a cambio de que tú me quisieras. ¿Cuántos años conservé el deseo que tú me amaras de verdad? Y hasta hoy lo pienso y creo que me estaba dada la felicidad. Esperanza inútil resultó la mía. No pude vencer mi mala suerte. Mi habitación está vacía y fría porque no pude jamás poseerte. ¿Cuántas noches quise dormir en tus brazos y ansié de verdad que tú me arrullaras? ¿Cuántas veces se vencieron y ampliaron los plazos de la esperanza de ver que llegaras? Ya ha pasado el tiempo y aún sigo sufriendo. Pensando en dónde te encontrarás. Pues en este momento estoy muriendo y me doy cuenta que tú nunca vendrás. Y en este momento de muerte para mí, no podría decir si pierdo o gano. Pero al conocerte y amarte solo a ti, sé que mi vivir no ha sido en vano.